pues qué tal banduchimer yo soy dracon y estamos en otro episodio más de fortnite ya en este mes y bueno aquí jugando vamos a escuchar las voces estamos hablando con el moi y vean como le vuelo pero si lo mate si lo alcancé a disparar me mataron pero si lo alcancé a eliminar y bueno pues vamos a seguir en esta que estamos en una normal que llaman campada algo así de lo por equipos y bueno pues aquí practicando en el fornay porque ya tenía rato que no le daba y jugamos miren ese sniper no me gusta mucho este juego por el sniper no es nada realista pero bueno vamos a darle y este les comentaba aquí jugando con el jocos que fue el que notó a jugar su primo creo que byron y mi buen amigo mi ya mi mi nueva parejita de juego se le manda un fuerte abrazo a mi amigo moi y le estábamos dando al fornay que tiene las eliminaciones para todos ustedes en este juego pues bueno que estábamos viendo aquí la kill doble bien llamate a uno me llegaba el otro por acá del lado izquierdo dije que voy a ver quién me está dando y ganamos la partida campal así es bueno de este modo ya muchos de ustedes no les gusta les gusta más este jugar este de manera como en este modo que es ya este por equipos en parejas y aquí serán mostré a ese tipo que ya eliminaron pues vamos a seguir acabando me estaban disparando dije no 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 nos van a matar pero bueno así sucedían las muertes en fornay para los que dicen que luego no juego es claro que sí pero este no es un juego de mí de mi agrado lo mató por picotazo ahí y ganamos esta batalla y aquí ya jugando con este un tal ayam kenchis no sabemos quién sea y aquí miren cómo lo mato y le sacamos para investigar nuestros compañeros y eliminar el compañero este y por qué no pues matarlo con el pico porque tiene que hacer eliminaciones con pico y hay muchos desafíos que no logro hacer aquí un fornay porque no pongo atención pero pues vamos aprendiendo poco a poco porque si la vez lo dejo de jugar mucho y la vez que esté ahí tenía miedo de que me fuera a llegar su y me estaba quemando trabajando la sala de alumbre y bueno pues por eso ya y bajaban a la barra que en cheese vaya nombre también tenía que ir por él y de repente veo que sale por la ventanita el palquito dije no papu a mí no me matas igual con la escopeta tomala güey y llegaba a su pareja me quería matar y si me daban ni modo no lo grabamos más que eso pero bueno ahí viene eliminado el equipo de aquí en otra partida ya vean este tipo que venía sin nada de nada de armas vamos a ver dónde están sus compas y bueno que la chica y jugando si no buen equipo creo que hicieron algún equipo el yoko senmoy y un servilleta en este juego porque estaban aquí cazando uno por arriba de repente creo que sale de este lado y si en el papu en el papu ya lo estaba investigando ahí el kenchis me faltaba alguien más que también estaba arriba nada más que no alcanzamos a ver ya vimos la construcción ya vimos dónde estaba y bueno pues total ahí estaban sobre el kenchis ya lo habían bajado ahí se oyen las quejas ya habían bajado y de repente veo ese tripejo pero venían por mí y dije me van a matar pero yo este güey me al fin y me lo llevo y yo volé no solamente a él también al parejita y así terminamos con todo el equipo y ahora si a revivir a mi compa como yo en esa jugada y ya este cuate ya estaba abatido nada más era cuestión de ay desgraciadísimo me bajó y me venía a hacer el paro muy porque me estaba reviviendo muy bien 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 y si les comento pues ahí saben ya saben suscríbanse que ya no existe el canal de mixer pero pues pueden seguirnos en facebook pueden seguirnos en youtube en twitch para ver más vídeos como este y bueno pues aquí estamos en verdad le matan a los enemigos pero muchos de ellos también ya son bots no en ese sentido de este juego ya también ya dejó de de ser un juego ahí está como no como que no chavos me quedaba con la así mataba su servilleta si ya no tiene el mismo rango de jalar gente y tienen que llegar a hacerles el paro y ahí es que no quería ganar este güey no sé que 20 la verdad pero 20 y en las armas diablos se me va el patín con el juego este pero estamos eliminando ya estoy jugando con mi hermano haciendo equipo ahora con el brush jacos phoenix el matar a puro pijotazo y ya bajé a unos llegaba el sunbrush que ya también tiene rato que enojamos con el brush tiene rato que enojamos por nice también no es mal juego pero pues creo que mejor es como warzone me divierto un poquito más la temática es diferente y creo que este pues me inclino más por juegos como warzone no soy repito no sé si no es un mal juego sino simplemente pues cada quien tiene sus preferencias y sus gustos no entonces así es como sucedió en este título de este juego que es fortnite y va aquí y siguen las bajas para todos ustedes seguimos matando y bueno pues ahí va ahí va poco a poco vamos eliminando todos aquellos enemigos y bueno pues no estaba solo tenía todo el apoyo del brush del yocos y el que nunca me dejan solo ahí también mala onda el brush no me dejó hacer mi eliminación con él con el pico pero bueno y bueno ya saben si quieren más videos como estos suscribanse like activen la campanita de notificaciones para que no me de like pueda subirles más videos como este y vamos con estas últimas eliminaciones yo me despido hasta la próxima felices juegos bye 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 a todos no cárgalo bueno aquí termina otro video de gamer me recuerda suscribirte darle like y ver más videos también ponte en contacto en las redes sociales yo soy marlenblock y hasta la próxima y Gracias por ver el video.